Ay, despacito, Rubén ¡Natalia! ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Hijo de tu puta madre! ¡Te dije que no regresaras! ¿Por qué me pegas? ¿Acaso olvidaste la promesa que le hiciste a tu hermana? Mira, vale un pepino tus palabras Las promesas y los juramentos hicieron para que se les lleve el viento ¿Pero qué quieres que haga si Poblito no está chico? Eso a mí no me importa, lo mojito ¡Lárgate de aquí! ¡Vete ahora! ¡Lárgate! Tranquilo, papá, todo va a estar bien Papá, ¿por qué se iría a mi mamá? Tu mami no quiso irse Pero nos está cuidando de este donde está Yo voy aquí Vamos Papá, ¿por qué se iría a mi mamá? 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 ¿Qué es mi amor? Tranquilo mi amor, yo no tengo hambre ¿Qué es mi amor? ¿Qué es mi amor? ¿Otra vez? Sí, y se repite con mayor frecuencia Me queda muy poco tiempo No digas eso, yo voy a llamar un momento Lo siento mucho Se nos está cortando el tiempo Le quedan pocas horas de vida Baritza, ven Acércate Dame la mano Cúrame por nuestra madre Y nunca los vas a dejar solos Está bien Te prometo, así será Y tú mi amor Prométeme que buscarás a alguien más Y le darás una buena madre a Pablito Júramelo mi amor Te lo juro mi amor Te amo demasiado Mamá, mamá, mamá despierta Mi amor, mi amor despierta Pierta, por favor, te lo juro mi amor Mamá despierta Robert, ayúdame Me duelen mucho las piernas Por favor, ayúdame No, no En el estado en el que estás La verdad es que no me sirves para nada ¿Qué? No, Robert, no me puedes dejar aquí ¡Regresa! ¡Robert! ¡No! ¡Robert, regresa! ¿Tienes algún familiar que te va a venir a ver? No, doctora Estoy sola Bueno, yo te puedo acompañar solo hasta aquí Mira cómo puedas irte Hasta luego Mira, papá Ahí está Maritza Vamos a verla Hola, Maritza ¿Cómo estás? Sebastián Mira, me enteré de todo lo que pasó Y quiero decirte que lo siento Pero quiero pedirte un favor ¿Nos permites poder ayudarte? ¿En serio? ¿Y por qué quieren ayudarme? Si yo hice todo lo contrario con ustedes Porque devolver bien con bien es de humano Pero devolver bien por mal es divino Ven, vamos a casa Desde ahora en adelante yo seré tus piernas Muchas gracias Muchas gracias No te preocupes, Maritza Gracias por ver el video